Bienvenidos y bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio vamos a estar conversando sobre One Step Beyond The Madness. Mi nombre es Javier Pérez y en este capítulo voy a estar hablando de este disco junto con el compañero Dani Arce. ¿Cómo estás Dani? Bien pues Javier, ¿cómo estás y tú? Bien, bien. Qué bueno. Bacán que hablemos de un disco como este. Creo que sale un poco de la tónica de álbumes esenciales de los que solemos hablar. Creo que es un disco bien interesante para abordar igual y claro quizás no tan masivo pero efectivamente muy esencial. Me gustaría hablar un poco como del contexto primero de cómo nace este álbum. Pensemos un poco del SCA en el fondo que es un género que nunca ha sido demasiado masivo en ningún momento en la historia. Un género que tiene bastante antigüedad ya en esa época. Tenía más de 15 años diría yo del momento de su creación. Es la isla de Jamaica, un lugar muy lejano a esta Inglaterra donde nace este primer disco de la banda Madness que viene siendo como consecuencia de todo un proceso cultural que está viviendo la isla británica en ese momento. Hay un proceso de inmigración importante de población jamaicana y con ello una interculturalidad súper importante en la que los jamaicanos también venían con su música que vendría siendo el SCA, el rocksteady y el reggae como principal exponente dentro de una población inglesa que empieza a verse atraída por esto. Son tiempos también donde toda esta cultura se mezcla un poco con el naciente movimiento punk que hay en Inglaterra. Entonces hay una mezcla y una diferencia de sonidos de cultura súper interesante en torno a este disco. Curiosamente mira este disco es del año 79 que viene siendo el mismo año donde aparece el primer disco de los specials. Que para mí vendrían siendo como hermanos la verdad porque siento que provienen en el fondo traen la misma idea, vienen del mismo contexto. Claro, vienen de la misma idea porque vienen de la misma base y que como tú bien dices es una base que es toda la música negra, en particular el SCA, el rocksteady, no el reggae todavía porque el reggae es como una evolución más tardía y que lo trajeron, o sea, lo llevaron finalmente los jamaicanos para allá. Y que muchas veces la música negra funcionaba como banda sonora de otras cosas que estaban pasando en Inglaterra. Claro. En un capítulo del homónimo de los Clash justamente hablamos un poco de eso. Y de hecho los Clash también tomaron harto de toda esa influencia. A pesar de que los Madness eran como menos roots, puede decir, como los specials o los bad manners, era una mezcla medio extraña como entre lo que los ingleses le llamaban como blue beat, que era como el rocksteady hecho allá, básicamente. Pero finalmente es como, claro, es cierto, a pesar de lo obvio que puede resultar hablar de Madness, porque básicamente la mayoría de la gente que tiene la idea de la existencia de Madness sabe que es una banda SCA. Es difícil meterlo a un saco así como a ciegas, justamente porque son más conocidos por todo lo contrario. Para mucha gente es una banda como The Seudo, New Wave, con influencias medias, reggae... Claro. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que decís tú, Dani, aparte de este disco que tiene canciones bastante conocidas del grupo, está Orr House, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el SCA, que es una de las... yo creo que es la canción más conocida de Madness, que no está muy asociado por ningún lado ese sonido jamaicano. Yo soy de la gran mayoría de gente que llegó a Madness por esa canción, porque la ponían en la disco, porque la pasaban en la radio. No sé cómo llegaste tú a los Madness así como en particular. Yo llegué a Madness seguramente por Orr House, porque, claro, una canción famosísima, la verdad, entonces seguramente en algún momento la debiera escuchar. Ahora, pensándolo bien, quizá posterior me di cuenta que era una canción de Madness, porque yo me di la vuelta un poquito más como histórica, porque de niño me gustaba mucho el punk, el SCA y todo ese tipo de música. Entonces, obviamente interesándome por estos sonidos, partí como conociendo los inicios. Entonces, vengo agarrando a Madness prácticamente con este disco. Entonces, yo los conocí al menos por ese lado. Yo encuentro que, como te decía al principio, este disco con el primero de Specials viene siendo como disco hermano, principalmente porque están metidos dentro de una misma escena. Tienen una visión similar, pero en propuestas son tremendamente diferentes. Bueno, como decías tú, Specials, yo al menos siento que es una banda que está identificadísima dentro de este territorio desde el SCA hasta el reggae. Se nota mucho la influencia jamaycana jamaycana es algo muy fuerte, ¿cachai? Viene siendo como una influencia mucho más directa, diría yo. Madness, por otro lado, siento que es una banda que, claro, se influencia mucho de este estilo y de esta cultura musical, pero también tiene otros aspectos. Creo que vendría siendo como... ¿Del pop, básicamente? Claro, sí, el pop. Pero vendría siendo, diría yo, incluso como la primera muestra de SCA con una identidad propiamente inglesa, diría yo, ¿cachai? Hay algo que siempre me ha llamado la atención de Madness en general, que me parece muy inglese. Y uno de los aspectos por los que siento que tienen como una característica muy inglesa es porque son una banda de partida, y a diferencia de lo de Specials, son una banda muy lúdica, como una banda muy juguetona y como que ese juego va muy de la mano como el humor inglés que también es muy distintivo, ¿cachai? En ese sentido, creo que hay una diferencia importante y que también viene a marcar este punto en el que, al menos yo podría decir que es un hito, en el fondo, en la historia del SCA, donde realmente hay una fuerte influencia inglesa, ¿cachai? Se nota que en el fondo provienen de ahí. Que usaron la referencia, pero la adaptaron a los códigos de la música anglo de ese entonces, básicamente. Claro, porque por ejemplo, si tú tomas, en comparación a lo que hace de Specials, sin tú saber que ellos son ingleses, perfectamente podría pasar colado como una banda jamaicana. Sí, po. Creo que en el caso de Madness no pasa eso. Se nota mucho que son ingleses. Eso también me parece súper importante como al momento de marcar un hito, porque si bien, como decía al principio, los orígenes del SCA están en Jamaica, el motivo y el momento por el que el SCA se vuelve un sonido que hasta el día de hoy se realiza en muchas partes del mundo, yo diría que más que, lamentablemente obviamente, más que por el origen jamaicano, vendría siendo por lo que hicieron todas estas bandas inglesas. Al venir de un lugar donde el capital cultural y el capital de la industria musical era mucho más fuerte. Si no fuese por este tipo de bandas, yo creo que el SCA no hubiese llegado a los puntos de difusión que llega a como lo conocemos hoy en día, ¿cachai? Si no fuese por bandas como Madness, por ejemplo, o The Specials en su momento, me imagino que todo el rock latino, o particularmente el argentino y el chileno, pues se han tenido un sonido muy diferente, por dar solamente un ejemplo. Usando un parangón o una referencia, Madness hizo lo que Nirvana hizo por el rock alternativo, le dio un marco pop como para darle vitalidad al estilo y para... De una u otra forma, si tú querís llamarle whitewashing, será, ¿cachai? Pero sirvió para darle vitalidad al estilo, como para ponerlo en la palestra, aunque al final en el camino a muchos no les cayó muy en gracia ese estilo jovial y casi como tonto, ¿cachai? Pero estaban pasando muchas cosas a fines de los 70 en Inglaterra y varias de ellas malas. Una juventud en full, no future, castigada por el desempleo, contaminada, aburrida de la monarquía, los inmigrantes y sus hijos, que fueron los que básicamente trajeron la influencia que ellos, Madness, trabajaron, tampoco traían necesariamente buenas noticias ni un buen pasar en general. Al final fueron todos parte de una misma clase obrera y de repente tenís que darle un momento lúdico a la música. O sea, sin ir más lejos, el Rocksteady y el Ska también tenían mucho de lúdico, de pasar el rato, de evadirse incluso, si se quiere. Por eso es un poco como lo que yo decía al principio también, que en el fondo son... Lamento si hago tanto la comparación con The Specials todo el rato, pero siento que es muy pertinente porque en el fondo estas dos bandas son como los pilares de este revival del Ska que se llama Two Tone. Pero, como decía, son dos propuestas musicalmente muy diferentes. Claro, Madness tiene todo este lado como medio tonto, que si tú, caché, como medio peluciento podría decirse. Pero, sin embargo, están dentro de una escena en la que no se enajenan en el fondo. Si bien esta es una época donde, claro, estaban pasando muchas cosas malas y graves en Inglaterra, se generaba mucho de que las bandas reflejaban eso. Entonces, Madness es como un caso medio especial, diría yo, en el que en el fondo están inmersos dentro de esta realidad. Se mueven y comparten espacios con bandas que promueven estos mensajes, pero Madness va como con un mensaje mucho más alegre, mucho más liviano, mucho más infantil, diría yo. Pero a propósito, al menos como yo lo veo. Sí. Y lo otro importante es que tampoco me parece como una apropiación demasiado ingrata, diría yo, ¿caché? En el sentido de que Madness es una banda que, sobre todo en este disco, enaltece mucho como la influencia que tiene de Jamaica, ¿cachai? El mismo nombre de la banda es una canción de Prince Buster, que está acá en el tracklist, One Step Beyond, que es el tema que abre el disco y que, sin duda, debe ser de los más conocidos de su carrera, también es un tema de Prince Buster. Entonces, se entiende mucho esa influencia. Sí. Y como volviéndome un poco a, está la influencia que ellos tienen y también la influencia que ellos generan, me acordé de dos ejemplos de dos libros súper interesantes. Uno es el libro La Manera Correcta de Gritar, que es el libro que retrata un poco cómo llega y cómo es la historia del ska en Argentina, en el que Madness, obviamente, es una cosa muy importante. Ya. Es una época en que a Argentina llega mucha música a Inglaterra y es curiosa la manera en la que llega el ska. Llega un poco como en segundo plano, ¿cachai? Tú también decías que está ocurriendo muchas cosas en Inglaterra en una época donde el post-pango Joy Division, por ejemplo, que es el año en el que aparece el album No Pleasures, es como lo que se va llevando toda la atención. Y cuando a Argentina llegan estos discos de ska, es casi como, oye, pero ¿por qué me trae esto, cachai? Así como, están pasando cosas súper interesantes y se le vio en su momento, discos como este, se le vio como un poco de menor importancia, ¿cachai? Sin embargo, después fue tomando más forma. Y el otro ejemplo que quería tomar también es de otro libro que salió hace poco, que se llama Un Paso Adelante, que, en contraparte, habla un poco de la historia del ska en Chile. Hay un momento en el que habla en el que Jorge González, por ejemplo, era muy fanático de los specials o muy fanático de Madness. Y se nota, po. Claro. Decía, por ejemplo, que a él le recordaba el sonido del ska como el sonido de la nueva ola, ¿cachai? Que, en definitiva, no viene siendo como tan descabellado, ¿cachai? O también le gustaba mucho como la identidad que tenían estos grupos, en el sentido de que, tú también lo decías muy bien, son grupos que se forman en círculos de clase trabajadora. Entonces nos vienen con esta idea como grandilocuente o están como en esta estratosfera de estrellas de rock. Ah, dale. Que por ese lado también como que me gustaría, al hablar de este disco, también rescatar un poco eso, de que es un álbum que en algún punto también viene a significar una influencia, no solo para el ska, sino que también para la música que nos toca mucho más cercano a nosotros. Que viene como casi como de rebote, porque claro, partió en Jamaica, llegó a Reino Unido y después llegó a Sudamérica. Y es muy conocida, de hecho, hasta el día de hoy hay un montón de bandas argentinas que hacen ska, los prisioneros, tienen influencia de los Clash, de The Police, de los Specials, de Madness, ya que estamos hablando de ellos, obviamente. Pero es cierto, hay que poner un poco las cosas en contexto de cómo transitó la música, finalmente, desde donde se originó hasta el día de hoy. De hecho, retomando un puntito que tú habías comentado, que a lo mejor yo creo que mucha gente llegó a Madness, para hablar solamente de ello ahora, a través de la tercera olazca. Claro. Tipo Mighty, Mighty Boston, No Doubt incluso, no sé. Todos ellos le deben a Madness, porque todos ellos están ocupando las mismas estructuras, no el sonido. O sea, Mighty, Mighty, Boston no suena tan a Madness, pero sí tiene estructuras pop, No Doubt para qué hablar. Finalmente, ahí está el enganche que al final se pudo lograr, porque según ellos mismos, de hecho, en una entrevista por ahí que está a Sucks, al vocalista, ellos decían, claro, que efectivamente la música que ellos hacían en ese tiempo, en el 79, era muy lenta para los punks, y muy poco groovy para el New Wave que estaba como recién empezando. Y aún así lograron generar un nicho, de hecho, muchas veces se dice de Madness en general, y también incluyendo este disco, que es como una de las mejores bandas de singles de Inglaterra. Pero eso igual es un dejo de condescendencia, y hasta como de decirlo de forma despectiva. Porque este disco es bien importante, porque también sirvió como bisagra cultural y musical, en tiempos que es caro, como tú decías, a pesar de que nunca fue grande, el pub rock, tipo el discostelo, que hay canciones de este disco que efectivamente parecen sacar de un disco del discostelo o de Nick Lowe. Pero eso hay que pensar también que el ska y el reggae es súper complicado de mezclar con otros estilos, porque no está construido de la misma forma musicalmente hablando, o en métrica. Claro. Entonces, tiene doble logro. Igual, lo que mencionabas tú, por ejemplo, de la tercera ola de ska, claro, es una escena que se influencia directamente por Madness, y en el fondo, no sé, al menos yo siempre lo he visto de esta manera. Me parece que el fanático de ska, o el seguidor de la música ska angloparlante, es muy diferente al seguidor de ska latino, o en habla hispana, ¿cachai? El seguidor de ska gringo, generalmente tiene esta visión como de un ska como más juguetón, y que, claro, lo tienen estas bandas que estabas comentando tú. En el fondo, de acá es donde se hereda esa actitud como de fiesta y de juego un poco. Por ese lado, claro, también hay una súper buena y directa influencia. Hablamos también de las bandas que forman parte del rock latino, y solamente por dar un ejemplo tremendamente evidente, es cosa de escuchar el Bares y Fondas, el primer disco de los paulosos Skylacks, para darse cuenta de la directa influencia que tiene puntualmente One Step Beyond, diría. Es un disco muy, muy, muy similar. De hecho, si uno puede escuchar hasta el tono de los teclados, es muy parecido, la guitarra son parecida, el ritmo, la velocidad en la que se interpreta este tipo de ska también es muy parecido. Esa cosa media hooligan, así como casi como media hoy, que ahí vamos a hacer un adendum más adelante sobre el O y sobre Skylacks y los skinheads, porque creo que es necesario hacerlo, pero al final. En el fondo da para hablar más, porque son un montón de género y otras cosas que van relacionados, y que si no se explican dentro del contexto, claro, resulta un poco confuso como poder hablarlo sin explicarlo, en el fondo. Para abordarlo igual como lo más brevemente posible, porque no venimos como a generar polémica, ni nada parecido. Siento que para hablar de Madness es súper importante recalcar la naturaleza intrínsecamente multicultural de la música de Madness, porque es innegable que toda la segunda ola de ska se vio empañada por la relación bien íntima que tuvo la consecuente evolución del estilo desde los skinheads, los primeros skinheads de los 60, hasta lo que la mayoría de la gente tiene asociado con el movimiento skinhead, que son básicamente pelados nazis. Claro, y que es un error tremendo. Y el movimiento skinhead desde el momento uno fue antiracismo, multiculturalismo, y sentimiento de comunidad y de hasta de familia, ¿cachai? Y es una especie de familia entregada a su suerte por el sistema. De hecho, de ahí viene también el tema del antisistimismo. Y de ese desencanto se aprovecharon grupos de hueones, básicamente como el movimiento británico, el Frente Nacional, el Blood and Honor, ¿cachai? Que hacen lo mismo que están haciendo acá en Chile, de hecho, que es mirar al inmigrante como enemigo. Y Madness nunca fue amigo de eso, a pesar de que no tenían a ningún miembro, digamos, afro-inglés. En su momento nunca fueron realmente abiertos políticamente hablando. Después sí. Claro. Y siempre se trataron de desmarcar de la cátedraba de hueones que iban a los conciertos, o sea, digamoslo así, ¿cachai? Entonces es súper importante declarar porque mucha gente considera que el ska es de skinhead. Y cuando lo dicen skinheads, lo dicen de forma peyorativa y denostativa. Claro. Y no hay nada menos cercano a la realidad que lo que la gente piensa de los skinheads. Como cultura, desde los 50, cultura laboral, cultura de esfuerzo, de sacrificio. Igual está súper bueno que hagáis aclaración, Dani, porque claro, el error conceptual de lo que se entiende de un skinhead está muy manoseado en el fondo de esa palabra y se transformó en algo que obviamente no tiene nada que ver con su origen y es un error llamar a ese tipo de personas de skinhead. Se pervirtió, básicamente. Pero así como para retomar un poco al tema del disco y colgándome un poco de que estábamos hablando de lo de skinhead, vámonos de lleno en el fondo a los temas que hay dentro de este disco. Sí. Obviamente me parece que la mejor manera es partir con el primer track, que obviamente la parte gruesa de este disco en muchos sentidos se lleva el nombre del álbum. Es una canción muy icónica. También, como decía al principio, es una canción que ni siquiera es de Madness, es de Prince Buster, que es uno de los cantantes jamaicanos más famosos de los 60. Y que también tiene una curiosidad porque, bueno, para quienes les gusta obviamente la banda, es muy reconocible el principio de este tema, que es como un llamado a las armas o llamado al baile en el fondo, que se hace antes de empezar la canción. Y como curiosidad también está la versión en español, no sé si tú sabías. Terrible, horrible. Es bastante chistosa. En general me da un poquito de vergüenza ajena las versiones en español de artistas, cuando se sabe o se nota que no saben o que no le han puesto mucho esfuerzo en cantar en español. Es como, no sé, en los 60.2 cuando cantaba Nat King Cole, cantaba en inglés. Horrible, pero bueno. Es como lo que pasaba también, no sé, en esta misma época de Clutch, en su canción Spanish Bombs, también tienen un español bastante mediocre, por decirlo de alguna manera. Por decirlo suave. Claro, pero no con la intención de ningunear la versión en español, que por lo menos igual yo encuentro que es un buen gesto en el fondo de llegar a un público hispano parlante. Y que lo hicieron los Pixies después, pues. Claro, sí, pues lo han hecho muchas bandas en el fondo. Pero me llama la atención la manera en que esta presentación se dice en español, ¿cachai? Este sonido machacoso, vacilón, cuando vas por la calle y el cuerpo te pide marcha. Claro, sí, es muy españolísimo, la verdad. Pero, ¿a qué va esto? En el fondo que también aparte de eso, tú me preguntaste al principio cómo conocí a Madness. Y dentro de las maneras en que conocí a Madness, también fue a partir de los videoclips. Y el videoclip de este tema, por lo menos a nivel personal, marca un hito súper importante en mí, ¿cachai? Es una canción súper breve, en el fondo. Dura dos minutos y tanto. Pero tiene mucha información. El video te muestra skinheads, te muestra rude boys, ¿cachai? Te muestra todos bailando juntos, te muestra cómo se baila el ska. Te muestra esta, así como aparece en la portada también, como toda la banda moviéndose como en este trencito mecánico, ¿cachai? Que podría ser como una especie como de craftware ska, de alguna manera, que es como la banda funcionando como una sola unidad. Y ahí mismo también hay un momento que lo encuentro súper interesante, así como una postal de subculturas, diría yo. Que hay un momento en que hay un cabro, que no estoy seguro si es parte de la banda, que es claramente un skinhead, ¿cachai? Y te muestra cómo el skinhead baila ska. Y es un... Bueno, el skinhead siempre está relacionado también, para bien o para mal, con la violencia y con las peleas. Entonces, como una manera mucho más agresiva de bailar el ska. Eso también me parece muy interesante. Creo que aporta mucho para poder entender este disco, ese video, que te sitúa muy bien. De hecho, el video tiene más contenido conceptual que, por ejemplo, la canción en sí. Porque la canción en realidad es la introducción, digamos, de la canción. Y a cierto tiempo se dice One Step Beyond y más o menos eso. Pero hay contenido en lo visual y esa es la parte buena. Y eso es lo que dota a este disco también de mucha más profundidad de la que han querido sacarle. Porque siento que le han querido sacar mucha profundidad. De hecho, no se habla mucho de Madness como banda. Este disco tuvo muy buena repercusión desde que salió. Lo curioso es que, claro, volviendo brevemente al tema de los specials, los Madness sacaron un single, creo, si no me equivoco, con el sello de Jerry Damers. Two Tone. Con Two Tone. Y cuando la canción tuvo éxito, fue como, ya, hay que hacerla. Pese a eso, creo que igual es bien interesante que, siendo una canción que en el fondo dice tan poco verbalmente, para el ska en general, a futuro siempre significó como casi una consigna, ¿cachai? Sí. Claro, obviamente algo que puede ser muy sencillo en su momento, sirvió como para echar un poco raíces y robustecer mucho más un género, ¿cachai? Sobre las otras canciones, de hecho, por ejemplo, como In the Middle of the Night o Bed and Breakfast Man, que se supone que esa canción tiene una historia, como que uno de los integrantes como que le prestaba el sillón de la mamá para dormir. Una historia por ahí. Y esas canciones, claro, como decía antes, podrían estar perfectamente en el catálogo de cualquiera de los discos de pub rock. O sea, Elvis Costello, Nick Lowe. Y, sin embargo, ahí están como bandas ska. Sí. No tienen mucho de ska. O tienen, en realidad, como esa vueltita, como la guitarra como a contrapunto. Y hay otra canción que me llama mucho la atención, que es esa versión que hicieron de Lago de los Sistens, de Chaykowski. Uy, sí. Es una muy buena versión. Me recuerda a las tantas versiones que hay de popcorn de Gershon Kingsley. E incluso, y esta es una nota, pero muy al margen, me recuerda al cover que hizo para Elisa, que lo hacen los damas gratis. Los Mirlos creo que también tienen una versión cumbia. Sí. O sea, hay una versión cumbia en los 60, pero no sé si eran los Mirlos los que hacían también para Elisa. Pero también hay otro ganchito, por ejemplo, en Rockin' in A.B. hay surf, música surf, ¿cachai? En general, como que es como lo que más o menos uno esperaría cuando uno le presentan este disco y le dicen, bueno, ya, este es un grupo de ska. Como que para eso está Once the Beyond, Rockin' A.B., que son así como full ska. Night Boy to Cabrio creo que es un tremendo tema ska. Uy, qué interesante esa canción. Es un temazo, creo yo. Es interesante porque efectivamente mezcla el rock, o sea, el rock and roll, con el ska y con unas armonías medias orientales en el fondo. Orientales. Sí, y es bacán igual porque hay momentos en que esa canción tiene unos arreglos con violines que pasan muy colados, muy por debajo, pero ya como que aportan algo súper distintivo y bien interesante igual, ¿cachai? Quiero, a partir de eso, analizar un poco las canciones que hay acá. A mi parecer, creo que hay como tres ejes bien importantes en este álbum, partiendo a raíz de lo que estamos hablando de Night Boy to Cairo, que es un disco que suena muy instrumental a veces. Obviamente entendemos de que hay un vocalista, pero hay varios momentos en el disco en el que el protagonismo se va intercalando en canción y canción entre la sección instrumental y el vocalista. Pero hay un fuerte protagonismo, creo yo, de instrumentos no convencionales para el rock que llaman la atención, sobre todo para quienes no son como seguidores, como muy acérrimos o muy conocedores del ska, ¿cachai? En canciones como One Step Beyond, ¿cachai? Night Boy to Cairo también, la misma versión del lago de los cydnes que decís tú, ¿cachai? En todas esas canciones hay un teclado muy protagónico, el saxofón también que tiene Madness. El mismo inicio de Night Boy to Cairo es un saxofón que suena emulando en el fondo un bote, ¿cachai? Que también es algo muy icónico. Por ese lado se nutre mucho. Está el lado pop, que ya lo habías mencionado tú, Dani. Temas como My Girl, por ejemplo. Believe Me también. Believe Me, justamente estaba pensando en eso. Me suena como el Tonjón, de hecho. Como ese pianito medio honky tonk. Sí, sí, sí. Es muy el Tonjón. Es una bola mía, ni siquiera. A mí igual me hace bastante sentido porque siento que hay algo, aparte de este humor como muy particularmente inglés que tiene la banda, hay otra cosa como en el lado más melódico que también me recuerda como un sello inglés y tal vez pueda ser eso. Y lo otro que habéis mencionado que, claro, también suena en algunos momentos con mucha influencia del pub rock. Y ahí como se me recordó otra cosa que en el fondo también es súper importante mencionar y que inevitablemente en este capítulo iba a estar muy presente en el fondo. Que era como, aparte de hablar del disco y de su contexto y de la cultura, es un disco que te da mucho para hablar de tribu urbana. El lado más vinculado al pub rock también es influencia de otra tribu urbana muy presente que también forma parte de esta interculturalidad que hay en los 70 en Inglaterra que viene de ser como el lado de los mod. Donde el rhythm blues, el rock and roll, el soul, toda la parte como más melódica, melódica e influencia de música de los años 60 viene siendo como también otro elemento primordial de la fórmula, ¿cachai? La idea no es como marear y hablar de, porque no sé, me he hablado de skinheads, de punks, de hoy, de ska, ¿cachai? De mod, pero en el fondo todo eso forma parte. Esto es un pequeño ingrediente de madness y va más allá incluso. Eso viene siendo como la constante de un momento histórico. Claro, hay que partir hablando de los mods, que en realidad a mí nunca me han hecho mucho sentido los mods. Hay bandas de mods que me gustan, pero me encuentro como muy fancy, como los hipsters de ahora, porque siempre están como a la moda, ¿cachai? Con los mods me pasa lo mismo que cuando hablan del glam, que yo sé lo que es glam, porque he escuchado bandas de glam, pero no tienen una estética musical definida, siento. Pero bueno, pasa por los mods, después pasa por los skinheads, pasa por los sweatheads, y decanta en lo que finalmente estamos hablando ahora, pero es interesante verlo en contexto, porque esto fue una tribu urbana, en sus propios términos, que hoy en la formismo no le gustaría mucho, porque a pesar de que practicaban el antirracismo y cosas similares, sus métodos no eran muy pacíficos como para llegar a un acuerdo, básicamente. Pero es importante hablar de eso, porque forma parte de lo que finalmente es madness dentro del estilo, y para el mundo como representantes del estilo. Hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con el lado del pop, no desde el estilo, finalmente. Hay una historia que siempre me parece simpática, la verdad. Sags, en una entrevista, dice que lo echaron de madness justo antes de grabar One Step Beyond, el disco, y que se enteró viendo un aviso en el Melody Maker, donde una banda necesitaba un cantante y reconoció el número y dijo, puta, me echaron en serio. Y que después de que la banda probara con algunos cantantes, tuvieron que reintegrarlo porque básicamente era lo único que se sabía en las canciones. Y sé por qué me parece gracioso, porque si tú ves todo esto, podrías pensarlo de una banda que es improvisada y que suena medio mal. Pero este disco suena súper bien, suena súper redondito. Suena algo que es, de hecho, calculadamente grande, a pesar de las adversidades y a pesar de que el disco se grabó en 10 días. O sea, eso le da, digamos, un toque. La mezcla de intenciones está variada, tiene ramificaciones por todos lados, como hemos hablado. Pero probablemente hay que hacer un apartado para Alan Winstanley y Cliff Langer, que les supieron sacar el jugo a esos 10 días de grabación. Sí. Los productores. Es bueno tocar eso, en el fondo. En este disco nunca me he enfocado demasiado en el rol de los productores, pero sí me parece muy importante reivindicar en el fondo el rol musical y el talento musical que hay en este disco, ¿cachai? Como bien decís tú, igual el ska es un género que se tiende como a mirar un poco, no muy en serio, pero sin embargo igual es un estilo de música que por lo menos a ciertos miembros de una banda tipo de ska siempre va a ser muy exigente, ¿cachai? Por el rol de los vientos, por ejemplo, de los teclados. Pero generalmente son gente que, claro, sabe tocar ska, pero también sabe tocar otros estilos de música y también pasa muy recurrentemente. No sé si es el caso de la banda en puntual y de este disco también en particular, pero así me da la impresión que también son gente que entendía en teoría de la música, ¿cachai? Entonces se le puede dar esta visión despectiva, pero claro, hay mucho talento y trabajo de por medio que pasa un poco colado. Como decís tú, en algún momento tocar a contratiempo tampoco es algo tan fácil. No, es complicado. Claro. Ya como cerrando un poco lo típico, ¿cachai? ¿Hay alguna canción que te gustaría mencionar o destacar de este disco? Aparte de Once and Beyond, porque obvio y es un charchazo en la cara, me gusta In the Middle of the Night y me gusta Blackpast Man. Me gusta In the Middle of the Night porque tiene una especie como de dualidad, porque como justamente estábamos hablando, de hecho, El Inconveniente del Ska, que como suena como inherentemente tan divertido y como medio optimista, pasa por Menor o Intrascendente y In the Middle of the Night igual. Es una canción que es medio oscura, la verdad. Suena oscura, no sé por qué. Pero cuando la camuflan con el Ska es como que queda como a medio camino, pero no es ese medio camino como que no te dice nada, sino como que te está contando muchas cosas, pero no sabéis por dónde agarrarlo. Y siento que van a pasar muchos años antes de que le agarre o que llegue a la conclusión correcta sobre si me gusta o no. Por ahora, me gusta. Si hacemos este programa después de dos años, le voy a dar otra respuesta. Claro. ¿Y tú? Mira, igual, para seguir un poco con lo que decíais de esta canción, para no dejarlo tirado, siento que es una canción que, claro, me parece que representa muy bien el título del nombre. Al menos también me evoca como este sonido como más nocturno, más lugre, quizá un poco bohemio, como medio de cantina, ¿cachai? Pero ya yéndome de lleno a los temas que al menos a mí me gustaría seleccionar, estoy de acuerdo contigo. One Step Beyond es imposible no señalarlo dentro de lo más importante que hay en este álbum. Pero igual me voy con Night Boy to Cairo. Es una canción que, ya lo había dicho al principio, me gusta la mezcla de cosas que hay. También siento que es una canción por la misma estructura y por las mismas escalas más influencidas por la música oriental, que tiene una onda súper llamativa, creo yo. Y también para colgarme puntualmente del lado de lo que significan como influencia Madness, el ska en general, siento que, estoy teorizando obviamente, es lo que yo intuyo, pero siento que canciones como esta inspiran mucho a otra banda que para mí es súper importante, que es Sumo, por ejemplo. Donde también hay un saxofón súper presente, y que casualmente no tienen miedo de mezclar el reggae y el ska con también el post-punk y cosas que estaban pasando al mismo momento, pero curiosamente nadie en Inglaterra se atrevió a cruzar esos dos límites. Y que tuvo que venir un italiano-inglés acá a Argentina a desintoxicarse. De hecho quería hacer ese adendo, porque a mí me gusta mucho Sumo, pero no estábamos hablando de Sumo. Ojalá que toque hablar sobre Sumo porque hay harto que decir al respecto. Pero claro, Sumo es una de las bandas que agarro harto de Madness, porque las estructuras de Sumo son bien, dentro de todo, los punk que pueda sonar, son bien pop. Sí, entonces yo por eso quería pegarle un pequeño saludo al pelado Luca Prodan, donde esté. Donde esté tomándose su cañita de gin. Exactamente. Y eso, destacar esos dos temas que para mí son temazos y me han acompañado un montón de años, y siento que son también muy interesantes de rescatar. No sé si tú tenías algo más que comentar sobre el disco, como para cerrar ya. Lo que iba a decir respecto a los skinheads, lo terminé comentando al principio, porque creo que es bueno mencionarlo. De hecho, ahora cuando terminen esto, si no han escuchado el episodio de los specials, creo que es el primero o segundo, si no equivoco. Y también está el episodio de los Clutch. Sí, sí. Para contextualizar un poco que eran todas esas cosas que estaban pasando en ese momento en Inglaterra, en ese tiempo, que están todas mezcladas. Se arma una muy buena triada con estos tres capítulos, que ayuda a entender un poco un momento súper interesante, lleno de muchas cosas que están pasando, que a veces no da el tiempo para poder hablar de tantos datos y tantas cruces que hay de movimiento y de cultura. Sí, pues. Entonces, nada, dejar a la gente invitada a escuchar este disco es súper importante, es súper trascendente, es muy entretenido. Entonces, un gusto poder hablar de Madness, poder hablar de One Step Beyond contigo, Dani. Igualmente. Y antes de despedirme, obviamente, lo invitamos a que escuchen Cineteca Perdida también, nuestros amigos de cine, toda la semana una película. Y a Se Escucha Desde Acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía, también con un episodio semanal, que son nuestros podcast amigos. Compañeros podcasteros. Exactamente, compañeros ahí en el micrófono. Y el próximo episodio va a estar, creo que, Manu Toledo con Matías, hablando sobre Metropolis Part 2, A Sins from a Memory, de Dream Theater. Algo nada que ver con este disco, pero ahí, obviamente, los dejamos invitados a que también lo escuchen y que, por supuesto, escuchen también todos los otros capítulos que tenemos del álbum esencial. Así que eso. Muchas gracias, Dani. Con gusto. Muchas gracias, Javier. Igualmente. Y nos escuchamos en otra. Chau. Que estén bien. Chau. Chau. Chau.